El panorama de las drogas ha cambiado. El fentanilo ilegal se ha infiltrado en el suministro de drogas. Un opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Solo se necesita una cantidad mínima para causar una sobredosis mortal. Aunque el fentanilo se está añadiendo a casi todo tipo de droga, no lo podrías ver, oler, ni percibir su sabor. Conoce la realidad sobre el fentanilo en cdc.gov-stopoverdose-es. ¡Gracias!